La receta que vamos a hacer hoy es una rica ensalada de naranja y bacalao y para hacer esta riquísima ensalada que me la ha solicitado una seguidora tengo los siguientes ingredientes, tengo 600 gramos de naranja, 300 gramos de bacalao desalado pero con poca sal, 2 huevos cocidos duros, 50 gramos de aceitunas negras que pueden ser con hueso o sin hueso, eso ya al gusto y 50 gramos de cebolla, yo para esta ocasión utilizaré cebolla dulce y 50 ml de aceite de oliva virgen de este que aquí del terreno de almazara. Empiezo por poner el bacalao al fuego en una sartén para asarlo un poco y después quitarle pie y espina. Pongo una sartén al fuego con una simple gota de aceite, nada más, debe de estar caliente. El bacalao se puede poner también directamente así sin pasarlo por la sartén pero así deja muy buen sabor y queda muy bien. Yo le pondré así por un lado, primero por la piel y luego girándolo por los otros lados. Mientras tanto pelaré los huevos duros. Pues ya cuando se ve que ya el bacalao ha cogido color por todos lados, apago el fuego y lo dejo enfriar para poder ahora desmigarlo. Pues mientras se enfría el bacalao estoy pelando las naranjas, le estoy quitando el máximo de blanco. Quiero deciros que este sabor del bacalao salado y la fruta tiene un contraste delicioso, está muy rica la ensalada y esta ensalada se hace mucho en la parte de Andalucía, aquí en España. Pues antes de untar la tabla es partida con las naranjas, parto los huevos duros. Los huevos duros se pueden partir en rodajas o así en cuatro partes. Yo para mi gusto lo pondré así un huevo en cuatro trozos, en pico. Partiré también la cebolla, la cebolla ya he dicho que es opcional, esto ya si desea se pone y si no no, esto al gusto. Igual que el bacalao, el bacalao se desala o se puede poner de la manera que se desee la ensalada, natural o así un poco casado con la cartén como he hecho yo en mi caso. Pues estoy cortando las naranjas y buscando, mirad, su junta, así, mirad, pues ahora ya el siguiente paso es quitarle, como se ve, la piel y espina al bacalao. Entonces lo mejor es hacerlo manual puesto que así detectamos toda la carne si tiene alguna espina o demás. Mirad que bien se hace así. Pues empiezo por montar la ensalada. Estoy poniendo así los gajos de naranja en la fuente por todo alrededor y en el centro luego quiero poner el bacalao. Esa es la idea que tengo de presentación. Esto ya al gusto personal. También quiero deciros que también esta ensalada se hace mucho poniendo abajo del bacalao una base de patatas cocidas. Pues ya tengo la naranja en la fuente. Pues ya tengo la naranja en la fuente de servir. Me gusta ponerle un poco de aceite aquí para que luego esté más suave. Lo mezclo. Esto si queréis el bacalao. Esto si queréis hacerlo confitado o lo queréis hacer de otra manera. En fin, ya eso al gusto de cada uno. Así el contraste al estar salado y asado pues va a mover con la naranja. Pero eso ya cada uno a su gusto. Pues ya lo pongo en el centro distribuido así haciendo el círculo. La cebolla se puede hacer así abierta y distribuirlas y pones cada uno ya al gusto también a la que desees. Estoy poniendo ya los huevos. Están saladas. En menos de 30 minutos las tenemos preparadas. Ponerle un poco de sal a huevo que no es necesario puesto que luego no la vamos a comer con el bacalao y le ponemos el resto de aceite para que sean los 50 mililitros más o menos. Para que esté el bacalao así suave. Luego como la naranja deja su jugo en la misma fuente pues entonces ya hacéis que al coger y servirla el contraste de sabores queda extraordinario. Pues aquí tenemos una sencilla y riquísima ensalada de naranja y bacalao que ya los siguientes pasos son meterla al frío y servirla bien fría y esperar que nuestra familia o amigos estén para servirla. Yo os la recomiendo, espero y deseo que sea del agrado de todos vosotros y en especial la seguidora Conchi que me la solicitó. Así que os envío un beso muy grande para todos y hasta la próxima receta. Suscríbete y no olvides pinchar en la campana para recibir las notificaciones.